¡Bravo! 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 ¡Los días siempre en tu paz vienen sufriendo el ser! ¡Los días siempre en tu paz vienen a seguirme! Lucha por un movimiento, una luz tierna a tu y tú, para hallar, no necesitar, por la luz de mi corazón, no necesitar, por la luz de mi corazón. La luz de mi corazón, no necesitar, por la luz de mi corazón, no necesitar, por la luz de mi corazón. ¡Gracias!